Aunque ni digan nada, casi todos los días Gabriel Soto e Irina Baeva siguen en boca de todo el mundo. Nunca falta un nuevo rumor sobre ellos dos, y ahora anda uno muy fuerte que empezando el año en enero, el ex de Geraldine Bazán ahora sí anunciaría su truene con la actriz rusa, y posiblemente después ya destaparía su presunto romance con Sara Corrales, su compañera en la telenovela Mi Camino es a Marte. Y es que mucho se ha comentado que por contratos laborales y con televisoras, para las que ambos trabajan, no les tienen permitido decir nada para no crear más escándalos. Varios medios de comunicación han señalado que todo se dio porque Gabriel atrasó la boda, dizque porque le encontró a Irina presuntos mensajes amorosos en su celular con su ex, el actor Emanuel Palomares, y hasta con otro actor, uno de Hollywood, Brit George. Además de que Baeva nunca hizo click con las hijas del actor, lo que lo desilusionó por completo. Se dice que Soto emitiría un comunicado que ya no es novio ni prometido ni nada de Irina, y pareciera que ya se le olvidó porque todo el mundo rumora que todos los días trata de conquistar a Sara, la cual ha aparecido hasta con un collar, muy similar a uno que tiene el actor. Y dicen que ya hasta convivió con las hijas de Geraldine, bueno, hasta like les da las fotos de Gabriel cuando sale al lado de las niñas. Aunque Irina siga presumiendo el anillo de compromiso, pues es una realidad que no muestran su amor en redes sociales, una clara señal de que de plano sí podría ser verdad todo lo que se está comentando. Veremos si en enero, Gabriel ahora sí se anima a decir absolutamente todo y empezar en 2023 con una nueva vida y un nuevo amor. ¡Gracias!